¡Divier, divier, divier! Ese yucateco que ha robado el corazón de muchas. Miren nada más, el de Max, el de Max también. ¡Max! Me fue increíble, me encantó la cita, o sea, me trata como un caballero. Es súper lindo. ¿Recuerda que me preguntaste en la primera cita que cómo describían mis besos? ¿Cómo describen los tíos? Mis besos son tierras. Pues la verdad que yo me acerco mucho a ella, trato a acariciar así porque pues así soy y pues como que reacciono de buena manera. Didier, tú ya me has dicho muchas bombas, entonces en la próxima resolución me toca a mí decirte una. Así que espero que estés preparado. Ya como que van tomando confianza, ¿no? Ahí van, ahí van, ahí van agarrando confianza, definitivamente. Hola, Didier. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Casi noches, son tardes todavía, pero casi noches. Bueno, ya oscureció, ¿no? Sí, ya, ya, ya estás ahora, ya oscurezca. Mira, tanta confianza ha tomado que te tiene una sorpresa, ¿verdad, Mats? Sí. A ver, ¿cuál es? Ahora me toca a mí decirle una bomba. ¿Ah, sí? Sí. Agárrate, Didier. Véjate ahí. La escribí en una servilleta porque pues soy una romántica del siglo XXI. ¿Qué puedo decir? Ok. Si visitas Yucatán y tomas agua de pozo, conocerás a Didier y te aseguro que está bien sabroso. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué tal, eh? ¿Te sorprendió? No, pues sí, no, antes no la esperaba. No, pues sí, claro. No, si, así. ¡Ay, Didier! Es una chica muy bonita, la verdad, con muchas metas, muy sólida, muy trabajadora. Mi respeto, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿La quieres seguir conociendo? Sí, si a ella quieren. Ah, bueno. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Bueno. ¡Cita! A ver, Matt, porque te ganó la música. No, no me dejaron. O sea, sí quiero otra cita contigo, pero sí me llevas a la fiesta del viernes. ¿Cuál fiesta? Anda, cuál fiesta, ven a ti. ¿Cuál fiesta? Es que nos invitó Karime a una fiesta. Bueno, nos invitó por su cumpleaños. ¿Karime? Sí. Es que por ahí me dijeron que a Didier le gusta bailar, o sea, tiene un problema con el perreo. Entonces... ¿Y quieres disfrutar del perreo o quieres cuidar que no perrere más? Tengo que marcar mi territorio. ¡Ay! ¡Oye, Matt! No, 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 no se trata de estar cuidando. Mira, cuando uno tiene confianza en la pareja, puede ir a mil fiestas y platicar con mil personas y no pasa absolutamente nada. Desde el principio hay que confiar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces quiero compartir su perreo. Bueno, pues mira, ya tienen cita, así que mejor vayan y platiquen si la cita va a ser en la fiesta o si va a ser en otro lugar. ¿Les parece? Sí, que sigan compartiendo las bombas, ¿no? Sí, hombre. Vénganse. Las bombas, las bombas. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!